Y... y quiero audicionar. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Quiero... quiero ser grande. Bueno, bueno, bueno. Entonces, si te ganáis un millón de pesos, ¿qué harías? Este... compraría dulces y... y endulzaría la vida de todos. ¿Sí? ¿Está bien lo que dije? Que pase el otro. ¿Qué onda, chaparros? ¿Cómo están? Yo soy Tere Maniwis y espero que estén muy, muy, muy bien. Uy, ¿por qué mi puerta suena? ¿Por qué está sonando mi puerta? Ay, es el fantasma. ¿Cómo están, chaparros? Espero que estén muy bien. ¿Qué les pasa? Ya quédate ahí. Listo. ¿Qué onda, chaparros? ¿Cómo están? Yo soy Tere Maniwis y espero que estén muy, muy, muy bien. Hoy les traigo una invitada especial y la traje desde Chile. Chi. L. Chichi. Ya no funciona. Claudia. Claudia Pia Chic. Claudia Pia Chic. Chic. Ajá. Pero le atiné al Chic. Pero no a Claudipia. Pero tú eres Chic. Y el Pia. A ver, el Pia. Pero... Bueno, vamos a grabar un video que es un reto. Cuéntanos, Claudia. ¿De qué trata este reto? Claudia me pidió que les trajera varios dulces chilenos. Y yo pregunté qué dulces podía traer y la cosa. Y les traje varios dulces chilenos. De esos no les voy a decir porque el reto se trata de que los vamos a vendar. Yo le voy a dar un dulce chileno o mexicano o la cosa que sea. Y ella va a tener que adivinar de qué y de qué país. Ajá, exacto. Bueno, el chiste es que yo también compré dulces mexicanos. De hecho, nadie chilla porque dice que todo pica. Todo. Espero que no le pique. Pero compré dulces mexicanos y todos los revolvimos. Así hicimos como una revoltura rara. Nos vamos a tapar los ojos. Vamos a dar a probar. ¿Qué voy a ganar? Un aplauso. Un dulce. Un dulce. Voy a ganar un dulce. Te pinto el cabello si pierdes. No, no, no. De color morado. Si yo pierdo, me lo pinto de color rosa. No, no, no. No acepto. ¿Va? Va. Ok. Si pierdes, me va a pintar el cabello de color morado. No, no. Si yo pierdo, me lo voy a pintar de color rosa. No. ¿Y quién gana? ¿Se queda con todos los dulces? Télate. No. Bueno, va. Y pues bueno, comencemos. Vamos a comenzar. Un champú para ver quién empieza. ¿Quién qué? Chinchampú. Chinchampú. Cachipún. 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 Perdón. Cachipún. Pero no era Chinchampú. Ah, te gané. Era Chinchampú. No, ya no. Le gané. ¿No veis? No. Ya. ¿Estáis segura? Abre la boca. Ay, sabe. Me huele como a galleta. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Tiene galleta? Sí. Como una galleta. Como aguada, como... ¿Me sabe algo de cacahuatl? ¿Pero qué es? Turrón. Turrón y maní. ¿No sabe feo? No le gusta el turrón. Espero que no me odies por esto. Este es dulce. Tiene chile, ¿qué te apuesto? ¿No tiene chile? Eso sí te lo puedo decir. Ok, esta. Abre la boca. Tienes que... Ay, qué miedo. Abre la boca. Tienes que decirle qué es. Muérdelo. Es ácido. Lo tienes que morder. Ajá. Es chicle de... Ay, no sé. ¿De manzana? ¿De manzana de mascar? No, no es de manzana. Ajá. ¿Piña? Ajá. ¿Y qué tiene? ¿Chile? No, no tenía chile. Ya no lo hubieras agotado. No, no sé. Polvo efervescente. O sea, se siente como... Ácido. Y como... O sea... No sentí eso. Estaba malo. No funcionan los chilenos. No les funcionó. Ok. Te toca. Mira. Creo que me tengo que sacar el chicle. ¿Qué? Me tenís que avisar cuando no... Es que no veo yo. Este es un clásico de los colegios. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo come. ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? Claro, como churrito. ¿Te doy más? Sí, va a darle la otra. Ah, sin hueler. Sin hueler. ¿Qué pasó, conejo? ¿Galleta? ¿Sabor? ¿De qué sabor son? No tiene sabor. Sabor masa. ¿Cómo no van a tener sabor? No tiene sabor. Chúpate el dedo. Es clásico. Ajá. Están ramitas de queso. Están bien aquí. Eso salen como masa. ¿Me toca? Ahorita le voy a echar valentina. A ti, dame tu chicle. ¿Dónde lo pones? No sé dónde lo puse. El chicle de esta niña. Le voy a dar esto. ¿Qué tal? Es delicioso. Me da miedo tú qué rico. Es más, yo me lo comería. Le voy a quitar esto. Abre bien la boca. ¿Mashmallow o un chocolate? ¿Pero qué? O sea, ¿qué? ¿Qué o sea qué? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Mashmallow? Con tres cosas. Marshmallow y chocolate. Gomita sí tiene. Tiene gomita, chocolate. ¿Y marshmallow? Bombón. ¿Ah, le dicen bombón? Ajá, bombón. ¿A eso que le hacen los gringos que lo ponen así como en el fuego? Ajá. Marshmallow. Bombón. Ajá. Exacto. Gomita. Qué rico. Este es un clásico. Chile, ¿no? Que sí. Bueno, varios me dijeron, no, llévale de esto, llévale de esto. Bueno, yo voy a llevarle de esto. Son gomita. Digo, son bombones. Sí. Uy, están bien ricos. ¿Sí? Ajá. De fresa. A mí no me gustan. Uy, están deliciosos. Son las guaguitas. Las guaguitas. ¿La guaguita? Guaguita. Guaguita significa bebé. Guaguitas. Oye, las guaguitas son... Y tienen forma de bebé. Qué miedo. No creo que te piquen. Ah, tiene picante. No, pero le va a ver. Le voy a probar porque... Uy. ¿Está picante? No huele mucho. No huele. Este te va a costar trabajo. Ay. ¿Qué? Ni lo has mordido. Tiene... Chile. Habanero. No, a ver, ¿qué es? No, no es habanero. El habanero no lo aguantarías. De hecho, esto es algo muy, muy leve. Ay, qué leve. Lindo. Son pequeñas tortillas de maíz enrolladas y fritas sabor guacamole. Es que el guacamole es más aguacate. Pero eso no pica. Ay, qué rico. Ah, qué rico. La mayoría me dijeron que compraran este, así que... Confío en ellos porque los guagos estaban ricos. Dale. Abre la boca. Maca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pan. Un pan. Es chileno. Sí, chileno. ¿No es un pan? No. O sea, no sé qué le decís pan. Como... Pastelito. Biscocho. ¿Tiene algo más? Sí. Le gustó el dulce chileno. ¿Crema? No. Permiso, voy a dejar el chile. ¿Otra mordillita? Bueno. Concéntrate en el centro. Qué sexy. Ya cómetelo. Me voy a comer el chile. Es que tenía que ver eso. No soy nada sexy. ¿Un manjar? Ajá. O sea, dulce de leche. Y por último, como tú dices... Es que todo dices que pica, pero no es cierto. Mira, te voy a dar algo súper rico. Estoy entre estas tres de darles. Estas. Muy buenas, son muy ricas. Este. O yo creo que todos, todos o la mayoría de los mexicanos amamos estas panditas. Estas en especial. Son panditas. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya sabes que si te gustó el video, dale un like, ponle un favorito. Por favor. Y recuerdo poner en los comentarios quién ganó. Si Claudia o yo. México. 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 No, nadie me pesca. Espero que les haya gustado. Cual comentenme en los comentarios qué dulces son los que ustedes han probado que dicen, este me encanta, este no me gusta. Si ya han probado alguno de los que nosotros probamos. Y cuál les gusta más. Estas son las redes de Claudia. Se las voy a dejar en la cara. Ahí van a aparecer sus redes sociales para que las digan. Ella hace como tips de maquillaje. De hecho, ya me maquillo hoy. Me veo sexy. No, hace... ¿Qué haces? Hace... 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 Exacto, DIY. Tutoriales. Tutoriales. Cosas de... Comidita. Ay, comidita. Comía. No, si llegas a usar algunas recetas. Ajá. Hace muchas cosas. La verdad es que está muy padre. Sigan en su... En su canal de YouTube. En su canal de YouTube. Chéquenlo. Mírenlo. Si les gustó este video. Comentenlo aquí también. Compártanlo. Compártanlo. Y pues espero que les haya gustado. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Soportaban. Es que nunca había salido con alguien. Y... Me invitó... Sí, yo sé lo que les digo. Los va a reprobar cuando hagan eso. Así que yo les doy un mal consejo. Y descubran nuevos horizontes. Nuevas redes. Naveguen por otras redes sociales. Yo puedo decir... Segunda oportunidad. Acción. Hola. Me llamo Tere. Tengo 21 años. Soy de México. Me gusta cantar. Me gusta actuar. Ya, ya, ya. A lo que vinimos. ¿Qué es lo que quieres ser cuando grande? Quiero tener booby. Quiero pompi. Ay Dios. Y... Tener novio. ¿Por qué viniste por segunda vez? Dime, explica. En la primera me corrieron. ¿Y tú crees que con esa respuesta no te vamos a correr ahora? Ya. Ya. Teo. Siguiente. ¿Por qué me agarran pan? Weo. ¿Pero tienes novio? ¿Pero?